Hace poco la Suprema Corte de Justicia aquí en México pasó unas reformas sobre la Ley de Derechos de Autor y del Código Penal que decía que si existe un contenido digital en redes sociales y alguien detentaba ser titular de ese contenido se podía bajar sin previa justificación. Este es un tema delicado y para eso en este programa particular decidimos contactar a la Red de Defensa de Derechos Digitales y platicamos con Iván Martínez para ver qué es lo que sucede con los derechos digitales, qué sucede con los derechos humanos en torno a la generación de contenido en redes sociales y también qué tiene que ver con específicamente cultura y arte. Este programa es para que estemos al pendiente y para que sepamos un poquito más del tema. ¡Vamos con las imágenes! Pues estamos aquí con Iván Martínez que es el coordinador de Comunidad de Educación de R3D que es una asociación muy interesante que habla básicamente de derechos humanos y en esta ocasión pues estamos haciendo el podcast directamente desde las instalaciones del RULE les saludamos siempre con mucha alegría a sus anfitriones de este podcast Wendy Osorio y Omar Espinosa y pues estamos justamente con Iván muchas gracias por andar por acá porque queremos platicar de una situación que se dio aquí en México hace poquito que tiene que ver con contenidos en las redes sociales, en el Internet. Ahora sí que vamos a hablar del Internet de las Cosas del Internet de las Cosas y del Big Data con nuestra maestra Puri Exactamente pero pues vamos a empezar por el principio creo que es bien importante delimitar qué son los derechos digitales Bueno, en lo general, antes que nada, muchas gracias por el espacio me encanta todo el trabajo que hacen de difusión, de conocimiento me encanta Larga Vida Libreta Negra Bueno, en lo general, los derechos digitales es un apelativo de comunicación que utilizamos para englobar distintos derechos humanos que se intersectan, que se cruzan ahí entre las tecnologías de la información y la comunicación como tal, los derechos digitales no existen son derechos humanos en lo digital pero nos resulta más fácil englobarlos de esa manera porque son más fáciles de entender y cuando hablo de eso, pues me refiero a la libertad de expresión me refiero a la privacidad, al derecho a la cultura, a la educación, a la información todos esos temas están todo el tiempo ahí orbitando cuando somos personas usuarias de las tecnologías Claro, y nosotros, por supuesto, en esta comunidad que hacemos contenidos digitales también tenemos presencia, ¿no? de manera personal, en equipo, individual y aquí hay algo muy interesante si bien son los mismos derechos humanos que se trasladan a estos espacios digitales la forma también en que podemos ejercerlos en plenitud de nuestra persona si está sujeta a ciertas modificaciones ciertas especificaciones, Iván entonces, ¿cómo los ejercemos en estos espacios digitales? Creo que una parte importante para entrar en materia tiene que ver con que en ocasiones pensamos o reflexionamos desde reducir o tal vez no darle la misma importancia a los derechos humanos porque transitan en las tecnologías crecimos con un internet que ya casi no existe que pensábamos que era un terreno abierto ganárquico, ¿no? ¿se acuerdan de hace muchos años, 20 años quizá? que pensábamos que internet era un territorio libre en donde había una cierta tolerancia a las cosas, ¿no? y eso estaba bien, de manera positiva siento que muchos fenómenos de cultura de conocimiento, educación florecieron gracias a esa apertura no a esa sensación porque solo era una sensación de que todo era un territorio nuevo pero con el paso del tiempo pues también las conductas antiderechos comenzaron a florecer también, ¿no? desafortunadamente como en todo en el mundo y hubo ya personas que comenzaron a teorizar a partir de decir bueno, pues los derechos humanos porque son en entornos digitales o en tecnologías no son menos importantes no se invalidan o porque no hay una jurisdicción nacional o territorial como en la vida real comillas, comillas pues no dejan de ser importantes entonces para ejercerlos pues creo que muchas tareas de comunicación y educación, cultura, conocimiento más bien el internet y las tecnologías de acceso a información y comunicación son en la vía son el garante de los derechos, ¿no? por eso cuando un proyecto sufre eliminaciones o cuando sufre censura o sufre remoción de contenidos pues lo que estás afectando es el derecho de las personas a expresarse a educarse a adquirir educación, cultura, conocimiento ¿no? Sí, eso está bien interesante porque hay que ponerlo sobre la mesa de repente podríamos considerar que no lo pensamos mucho pero ya el ámbito digital es decir todo esto que pues explota quizá en los años 90 de gente de cualquier parte del mundo que va y pone una foto o escribe un texto y lo pone en internet o pues gente que empieza a compartir cosas y es una extensión misma de nuestra vida es decir pues ya ahorita en pleno 2024 ya no concebimos diferente ¿no? como si fuera mi vida material y mi vida en el internet o sea ya es como una misma vida ya hace un momento estabas mencionando que pues atraviesa como diferentes temas que si la educación que si la cultura que si el entretenimiento y esto es lo que consideramos derechos digitales que son derechos humanos llevados a estas plataformas pero ¿cómo atraviesa o cómo podemos considerar que se llevan estos derechos digitales con los otros derechos humanos? Es ahí una discusión abierta ¿no? de hecho yo diría que de los principales debates que tenemos es cómo se cruzan ¿no? cómo el término técnico legal es cómo colisionan ¿no? o sea por ejemplo un ejemplo muy común de ese tipo de colisiones o de cruces es cuando hay una persona ejerciendo su derecho a la manifestación en las calles ¿no? entonces ahí se cruza el derecho a la manifestación a la organización pero también el derecho al tránsito de las personas ¿no? obviamente pues ahí es donde decimos como el medio chiste de que los autos no tienen derechos ¿no? pero sí es una discusión muy común o nos ayuda mucho a entender cómo es que el ejercicio de una conducta humana pues puede poner en conflicto o en discusión los derechos de las personas ¿no? o sea hay tanto el derecho a manifestarse y a expresarse a organizarse pero también de que las personas puedan continuar su vida y que no se van afectados a sus intereses ¿no? obviamente ahí lo que también se llama a nivel legal ponderaciones ¿no? habrá unos que son más relevantes que otros y existen herramientas jurídicas para realizar esas ponderaciones ¿no? entonces como un poco para entrar en materia también una de las discusiones más importantes que está ocurriendo a nivel cultural tiene que ver con la relevancia que tiene el derecho de autor y muchos de los intereses que hay detrás de las industrias que producen millones de dólares detrás del derecho de autor tienen que ver con que ellos quieren colocar como principal e incluso garantizarlo como un derecho fundamental así como el agua así como la propia integridad el derecho de autor habemos quienes creemos que no lo es que no es un derecho fundamental es un derecho sí pero no es fundamental ¿no? entonces ¿cómo es la ¿cómo es la colisión? ¿cómo es el cruce? ¿cómo es el conflicto? pues justamente con el derecho a la cultura y la educación por un lado el derecho de autor existe y se tiene que defender se tiene que promocionar pero también los materiales que se producen con base en el derecho de autor son un garante de la educación y de la cultura entonces ahí es ahí donde viene el nudo ¿no? hay que proteger por un lado el derecho de autor de las personas autoras pero por el otro también ellos están participando dentro de un ecosistema que tienen muchos siglos en donde la cultura la educación y el crecimiento personal de las personas uno de los métodos o uno de las vías en las que ocurre es a través de materiales protegidos con derecho de autor entonces pues ahí es parte del asunto sí claro porque ahí se cae muchas veces en estas dinámicas como de estar excluyendo y de hecho pues estar casi violentando o quebrantando ¿no? los derechos que tienen otras personas o sea yo veo que hay una complejidad en cualquier espacio donde se dan este tipo de vínculos y de conductas ¿no? tanto entre nosotros o sea de manera presencial digamos que no estamos en el espacio en esas plataformas digitales pero ahí tiende también a complejizarse en el sentido de que lo que planteabas al principio pensábamos que nadie controlaba estos medios ¿no? que realmente era algo no sé si decir democrático pero bueno que al menos podías hacer lo que quisieras entre comillas pero no es así realmente y también me cabría preguntarnos ¿alguna vez fue libre el internet? no de hecho uno de los terrenos más sobre regulados es el internet desde el principio incluso algunas normativas o legislaciones bueno legislaciones son más de países pero algunos modelos normativos experimentales comenzaron en internet ¿no? de hecho por ejemplo Wikipedia misma tiene como un modelo normativo muy experimental que ha influenciado otras comunidades ¿no? entonces nunca fue tan libre como pensábamos sin embargo si te permitía un espacio de libertad que es un poco más sí que te permitía aflorar ideas o proyectos o que lo sigues de hecho esa flexibilidad o como las tecnologías de la información y la comunicación lo que han hecho es como facilitar más herramientas para que más proyectos surjan ¿no? no sé por ejemplo el propio libreta negra ¿no? esa democratización de las herramientas sí existe y por supuesto porque antes esto hubiera sido un programa de televisión y ustedes hubieran necesitado una inversión de miles de millones para poder hacer esto y ahora no pues las herramientas son mucho más asequibles más alcanzables ¿no? en ese sentido si el internet y las tecnologías han digamos democratizado el acceso a poder comunicar a poder expresarnos ¿no? pero en la realidad o si nosotros observamos el trayecto del internet mismo pues los grandes poderes del mundo estuvieron y siguen estando ahora de hecho con mucha mayor presencia sí eso es muy cierto porque bueno es además una herramienta que ha dado sí mayor democratización al hacer accesible un montón de categorías de diferentes áreas del conocimiento etcétera ¿no? donde pues sí son herramientas excelentes para tener un impacto y un alcance mucho mayor que en los medios tradicionales de comunicación ¿no? por poner un ejemplo que además es donde Libreta Negra pues ha incursionado ahora aquí hay como muchos muchas directrices o muchos aspectos que van en función de regular precisamente qué es lo que se comunica cómo se comunica porque bueno finalmente no sabemos hasta quiénes pueda trascender la información y además una vez que está en los medios digitales pues hasta dónde puede llegar ¿no? y el impacto que puede tener ahora aquí hay que tener mucho cuidado hay una serie de normativas de regulaciones en cada área por ejemplo nosotros estamos en esta cuestión de la cultura en México y sí existen ciertos protocolos ciertas normas que configuran la forma en la que se puede dar cierta información pero volviendo al punto que mencionábamos hace un momento realmente realmente es es factible o es como que algo que sí se puede hacer porque las normativas se aplican pero en medios tradicionales de comunicación y lo digital pienso que todavía no puede regularse o controlarse o al menos acoplarse del todo a las normativas que existen por lo menos ¿tú crees que se necesita como también hacer un estudio pues de cómo estos medios digitales en donde estamos poniendo esta información donde estamos comunicando pues tienen que hacer como ciertas modificaciones ¿no? para que realmente sí pueda ser lo más no sé si decir justo pero que no caigamos en esto ¿no? de por estar protegiendo los derechos de ciertas comunidades estemos limitando los de otros así es ¿quieres comentar algo? sí bueno es que justo el contexto de esta pregunta es que fue en mayo mayo 2024 se comenzó a hacer una reforma desde la hay comisión es la C en la ay se me fue la Comisión Nacional la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso justamente un amparo a una serie de reformas a la ley fea de hecho autora del Código Nacional de Procedimientos Penales alegando justamente la vulneración de algunos derechos humanos que son la cultura de la educación ¿no? un poco contestando tu pregunta yo sí lo calificaría como justo de hecho o sea nosotras hablamos de acceso justo al conocimiento porque digamos que en ocasiones estamos muy determinados por ciertas discursivas o por ciertas ciertas argumentaciones que las industrias del entretenimiento y la cultura y la educación han radicalizado o sea una una del principal radical la afirmación radical es todos los derechos reservados y esa afirmación hemos desde Sociedad Civil de hace muchos años hemos intentado colocarle lo que le llamamos y que es muy importante que lo sepan quienes nos escuchan excepciones y limitaciones o sea sí todos los derechos reservados ¿para qué? para proteger naturalmente las industrias los intereses la subsistencia de las personas autoras pero con algunos con algunas excepciones o sea sí todos los derechos reservados pero con la excepción de que si es un derecho si tú vas a ocupar un libro ya lo compras y lo vas a citar eso es una excepción ¿no? el derecho de cita si por ejemplo vas a a usar ese ese fragmento con fines culturales educativos estamos trabajando a de que haya una excepción explícita a que lo puedes usar sin el permiso de la persona que tiene los derechos vaya o sea hay una serie de promociones de estas limitaciones excepciones para que pueda digamos ser mucho más sencillo ¿no? por ejemplo en México no sé si sepan las personas que nos escuchan pero tú tienes derecho a hacer una copia privada de lo que ya compraste ¿no? o sea puedes digitalizarlo o puedes usar una copia de un material protegido con derecho a autor siempre y cuando lo utilices sin fines de lucro ¿no? entonces no sé en ocasiones eso los libros no te lo dicen ¿no? las industrias no te lo dicen ¿no? creo que eso que estás comentando Iván es bien importante porque de repente entramos como en terreno pedregoso de que no sabemos que existen estas normas o estos buenos usos claro podemos llamarlo así de de un de una cosa muy concreta ¿no? tendríamos que hablar de este aspecto de que todas las cosas que se produce un ser humano una mente humana que hace algo y lo plasma en el mundo ya sea de manera concreta o en este caso que hablamos de los contextos digitales pues lo plasma ¿no? y lo lleva de manera real a este mundo y existen diferentes normativas tanto nacionales como internacionales que protegen ese tipo de cosas si tú escribes un libro tú te conviertes en autor claro y en este caso pues si ya lo registras y si incluso lo publicas tú detentas como ciertos derechos de resguardo ¿no? o una película o una canción o en este caso este programa de podcast y el meollo del asunto y hacia donde va esta conversación es que hay gente que dice tú no puedes tocar respirarle verlo o sea no puedes hacer nada con ese libro ¿no? o sea lo compras lo ves casi casi que lo quemas ¿no? pero esto un poco existen esas excepciones que mencionas de que tú puedes pues no sé qué sucede por ejemplo con el préstamo que también es una controversia ahí choncha de que ¿cómo es que las bibliotecas prestan unos libros? no pueden hacer eso pero bueno hay cada quien pero el contexto de esta conversación es que justo en mayo de 2024 se estaba haciendo esta reforma a derechos de autor y al código penal donde ahí sí en término de lo digital se establece que si alguien te denuncia de que hiciste un video o subiste una canción y que es poseedor de esos derechos o de que es creador de ese producto cultural lo pueden bajar de manera instantánea y lo peor de todo es que no es necesario presentar ningún tipo de prueba entonces explícanos qué es lo que está sucediendo en México cuáles fueron las resoluciones y al final qué se puede hacer respecto a esta situación claro pues lo que ocurrió fue una serie de reformas a la ley federal de hecho autor obviamente promovidos desde las gestoras de copyright y desde las industrias del entretenimiento en donde como comentas tal cual hay una una cosa que nosotros le llamamos notificación retirada que tú le dices ese fragmento es mío y lo bajas y ya después averigua si si era cierto que era el titular y tal y en teoría garantizarle a la persona que subió el video el hecho de poder restituirlo pero ahí hay unas cosas que se cruzan la primera y la más importante es que lo dijo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no lo dijimos nosotros bueno sí también lo dijimos pero ellos lo dijeron hacia la corte al momento de que tú bajas un podcast tú bajas un libro tú bajas un video con una presunta legata de violación de derechos de autor pues tú estás ya limitando o estás menoscabando el derecho a las personas a expresarse y a transmitir cultura y a aprender conocimiento y cultura entonces esa es la primera vulneración porque cuando se pierde un material se está perdiendo también cultura se está perdiendo conocimiento entonces se hace la notificación y la retirada del material sin que haya una posibilidad de defensa y ya hemos visto cómo es usado este mecanismo por ejemplo por políticos ¿se acuerdan del video este de Maynes que estaba echándose unas chelas? pues alguien para censurar ese video alegó que era la persona titular de ese derecho de autor y el material bajó o sea aguas ya no pueden tomar chelas en los videos de YouTube pero pues ahí ese es el tipo de usos que le dan los políticos o por ejemplo también hay casos emblemáticos en donde hay actos arbitrarios de la policía brutalidad policial y lo que han aprendido algunos policías es que cuando están haciendo eso y hay gente grabando pues encienden su Spotify o encienden algún radio con canciones que están protegidas con derecho de autor entonces el algoritmo lo detecta y baja la canción o sea esas son las cosas con las que se usa de manera mañosa ese tipo de disposiciones y lamentablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el criterio y dijo que no era anticonstitucional que ese tipo de conductas pasaran Sí, ya me acordé de lo que quería decir hace un momento que estas reformas fueron avaladas y discutidas en la Suprema Corte de Justicia Claro De ahí viene pues esta discusión que pues es la máxima autoridad jurídica en México entonces de manera personal lo voy a decir pues es una situación delicada que ya esté a este nivel porque no es como si se pasara una reforma en las cámaras alta o baja del Senado o de la Cámara de Diputados donde hay otro tipo de discusión y después se pasa a otro lado entonces hay un procedimiento digamos secuenciado en este caso fue directo Claro y desafortunadamente como lo dijimos desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales la argumentación que presentada por las y los ministros de la Suprema Corte que estuvieron a favor de avalar esta reforma fue bastante pobre no consideró muchos de los fenómenos actuales por ejemplo hubo un argumento de la ministra Ríos Farhad donde decía lo dejaba casi casi a la libre regulación como que afirmaba una cosa como pues si la inteligencia artificial es tan inteligente habrá alguna manera que encuentre la tecnología de que si la notificación y la retirada se haga de manera precisa como de no señoras esas cosas no pasan y con todo el respeto que merece la ministra la única que presentó una postura mucho más favorable a la cultura y la educación y al acceso a la cultura y la educación fue la ministra Elena Batres que tuvo un criterio un poco más progresista pero de ahí en fuera pues desafortunadamente la corte se decantó por los intereses completos de la industria ¿no? por si todavía tenían duda de que no había forma de controlar lo que circula en los medios digitales claro o sea siempre va a haber ¿no? como formas cuando se afectan intereses pues generalmente de los grupos que ostentan el poder así es o sea nos gusta suena muy fuerte pero realmente así es esto ahora tú acabas de mencionar existe una comisión de derechos digitales de derechos humanos la comisión de derechos humanos de derechos humanos y es muy importante abordar este tema porque como mencionó Omar desde el principio ¿no? estamos realmente teniendo gran parte de nuestra vida nuestro trabajo nuestra vida cotidiana en estos espacios entonces es muy pertinente hablar sobre lo que está aconteciendo como esto último que bueno yo creo que sí nos pone en una situación vulnerable a muchos que circulamos en nuestro caso el libreta negra pues generando contenidos ¿no? y que bueno estás expuesto finalmente a este tipo de arbitrariedades sí porque además es un caso que o sea en particular estas reformas es un caso que llega a avalar otras controversias a nivel internacional por ejemplo la gran disputa que existe entre las compañías transnacionales editoriales que pues detentan los derechos de autor de un montón de obras ¿no? o sea pingüino ya sabes quién eres y muchas veces no deja crecer a creadores pequeños ¿no? o editoriales independientes o espacios culturales y de arte independientes ¿y qué hace? pues como yo tengo los derechos de autor entonces casi casi banea todo lo que tú subas a internet o las adaptaciones por ejemplo si quieren agarrar un libro y poner una obra de teatro pues no se puede tienes que pagar derechos y a veces las cuotas no son así como que digas accesibles y pues por ahí también está la situación del caso de archive de internet ¿no? el archivo histórico de internet donde ahorita ya se también ya se resolvió que se tienen que bajar no sé cuántos millones de archivos que no solamente son libros sino hay hay música hay imágenes de todo lo que en algún momento estuvo en páginas de internet que a lo mejor ya no están disponibles o incluso cosas que son de acceso al libro son por ejemplo publicaciones que se venció ya la pues el tiempo de resguardo de protección ¿no? o sea ya esos derechos se liberan como sucedió hace poco con la primera versión de Mickey Mouse así es y pero de todos modos hay como estos candados de hecho esta reforma que acaba de suceder en México le han llamado la reforma o la ley candado entonces ¿cuál es la proyección a futuro con todos estos casos y con lo que está sucediendo en México? es decir ¿cómo desde la perspectiva del usuario del generador de contenido pequeño o pues como ciudadano común y corriente de a pie ¿qué es lo que puede hacer en este caso? porque digamos si yo voy a un concierto que bueno es un caso muy extremo ¿no? pero grabo un pedacito y lo subo a mis redes sociales ¿eso quiere decir que me pueden banear de mis redes? es que yo creo que lo fundamental y que es muy importante que las personas que nos escuchan tengan muy claro y que nos ayuden a difundir es la presunción que existe cuando una conducta se hace y no y se asume que tú vas a cometer un algo una una infracción a la ley federal de derecho de autor o sea tú grabas un pedazo de tu concierto para tus redes no estás cometiendo ninguna infracción porque no hay un fin de lucrativo ¿no? si tú fotocopias un libro es una copia privada y se lo prestas a alguien es un préstamo es privado y además no estás generando lucro no estás diciendo voy a fotocopiar este libro y voy a hacer 100 copias y las voy a vender o sea no estás haciendo nada de eso muchas yo me arriesgaré decir que la mayoría de los actos de las personas al momento de usar material protegido con derecho de autor no son lucrativos no lo son o sea no hay gente o sea las personas no están generando digamos explotando sacando dinero a partir de la creatividad de otras personas ¿no? obviamente cuando hay esas infracciones por supuesto que deben perseguirse claro que sí pero así lo establece la ley ¿no? para eso existe pero creo que algo que nos nos llama mucho la atención es que si se dan cuenta entonces hay un menoscabo cada vez mayor y un crecimiento del poder de este tipo de industrias ¿no? el caso que mencionaba Omar de archive.org es muy importante siento un precedente espantoso esos del pingüino justamente junto con otras editoriales demandaron al archive.org y ahora el archive tuvo que eliminar 500 mil publicaciones ¿sí? o sea eso si lo imaginamos en la historia pues es una moderna alejandría o sea y además también nos habla mucho de la moral y de la ética de este tipo de negocios que se llenan la boca de decir en publicidad y en todos lados de que ellos protegen la cultura la cuidan ¿no? cuando son los remates de libros casi casi le dicen a la persona salva este libro de la destrucción ¿no? cuando ellos no tienen el recato ¿no? eso sucede que en México ¿no? tenemos este famoso evento del remate de libros donde en teoría todas las editoriales todas las editoriales sacan sus saldos pues justamente para que se vayan ¿no? porque lo que sucede por ley es que pues genera costos primero pues de resguardo en bodegas y demás y además mientras se mantengan esos objetos o libros sin vender pues también se tiene que pagar impuestos claro entonces la opción ahí es que muchas editoriales prefieren quemar literalmente los libros destruirlos para ya no pagar eso de hecho eso también se puede trasplantar al lado digital porque es lo que ha hecho por ejemplo compañías de streaming que deciden bajar películas no porque no las vea la gente no porque no genere sino porque o ya no estrenar películas porque dice sale muy costoso pagar los impuestos claro y es que es un ejemplo es muy emblemático este ejemplo porque o sea el archive.org lo que estaba haciendo era prestar esos libros con un sistema de control bibliotecario digital o sea no es que te los pudieras bajar todos sino replicaba la biblioteca tradicional en digital además fue durante la pandemia por dios cuando estábamos a punto de extinguirnos como especie entonces imagínense ustedes si se pudiera tener una fonoteca nacional una cineteca nacional con préstamo digital pues ampliaríamos por cien el acceso en todos los 32 estados del país a poder ver películas prestadas sin que necesariamente las quieras vender lo que quieres es gozar de ese conocimiento pero si lo sé de buena fuente que no esos proyectos en México se han detenido de tener bibliotecas digitales prestando en internet películas y la fonoteca se han detenido porque le tienen miedo a las industrias porque saben que van a abrir una caja de Pandora a la que ningún político se quiere enfrentar pero finalmente alguien si lo va a estar haciendo pasa o sea pasa la verdad es que sigue pasando y yo pienso que podría ser de una manera mucho más controlada más regulada y que las industrias podrían ganar un poco más sobre eso pero pues llevan a las personas a que los canales alternativos de distribución pues existan y sean muy florecientes también ustedes saben de qué canales de distribución alternativos hablamos tenemos que mencionarlo por acá si yo creo que esto tiene un trasfondo en un sentido humano pues bien muy muy delicado lo que comentaban ahorita no estar en una situación en donde emocional y mentalmente estábamos todos quebrantados y yo creo que este tipo de espacios este tipo de contenidos pues de algún modo también pues nos hacía sentirnos acompañados o conectados y de cierto modo este tipo de procedimientos viene a cortar eso yo creo que va en detrimento y estoy hablando en súper términos muy abstractos va en detrimento hasta de lo que podríamos hablar de un desarrollo humano porque otra vez volvemos al punto muchos de nosotros estamos haciendo cosas de nuestra vida en estas plataformas digitales pero si de repente hay demasiadas restricciones yo ¿a dónde vamos a ir a parar con esto? pues a pedir permiso para subir fotos para subir canciones justo hay ya incluso estudios formales presentados por la UNESCO presentados por las Relatorias de Libertad de Expresión de la ONU de que es un concepto el que tú dices existe y además hay estudios académicos de los impactos de esas conductas se le llaman efectos paralizantes chilling effect en inglés le llaman que es como esto que tú dices híjole yo me armo mi proyecto de cultura de difusión con un fin súper noble en la pandemia y de repente te llega una notificación legal súper abusiva con un lenguaje técnico que no comprendes amenazante que tú dices no lo vuelvo a hacer ese es el efecto paralizante y si produce una consecuencia en la no difusión y en el no florecimiento de un ecosistema porque la gente dice yo no quiero problemas yo lo que quería era difundir pero ya tengo de repente encima a los abogados que sé que son unos abogados poderosísimos yo no me vuelvo a meter en esto es que también estás generando un panorama de David contra Goliat porque al final imagínate un proyecto de difusión cultural o de arte que puede estar empezando ser independiente no tener un financiamiento de miles de pesos y demás y de repente que el pingüino se te aparezca o el ratoncito está cañón porque pues ahí va los abogados tiburones ¿cómo combates eso al final del día? pues creo que no hay manera a menos que te asocies con R3D al final por eso existe cuéntanos también un poco de eso sí, o sea nosotros lo que queremos es brindar ocupo el término que dijiste justicia como un equilibrio o sea nosotros no estamos en contra al contrario creo que el derecho a autor es una herramienta de florecimiento de las industrias culturales que debe tener un respeto como todo el marco jurídico del país pero sí abogamos por un equilibrio si queremos dar R3D lo que hace es dar esa otra perspectiva dar ese otro digamos panorama del lado de las personas usuarias que normalmente la radicalidad de los defensores de este tipo de cosas no asumen y nunca quieren entrar en diálogo nunca lo quieren platicar entonces yo creo que sí hay una forma de hacerlo diferente y esto tiene mucho que ver con las licencias abiertas y libres porque pues hay personas que yo me incluyo dentro de ellas que yo tomo muchas fotos por ejemplo o hago canciones que me hacen algunas me las han pagado para videos o eso pues yo ya la ocupé y digo bueno pues ahí están mis fotos ahí están mis canciones ahí están mis videos alguien más que los ocupe porque yo ya no quiero lucrar con eso o sea ya no yo ya no digo todos los derechos reservados sino algunos derechos reservados entonces nosotros creemos que si hay un panorama o una manera diferente de hacer las cosas a través de usar licencias mucho más permisivas más abiertas como más más buena onda más chill no como este todos los derechos reservados así como que es incluso amenazante es que llevarlo al extremo parecería y sucede sucede de repente en México y en el mundo de que por ejemplo vas tú a un museo y ya no te permiten ni siquiera sacar fotos y esto va o sea hay un razonamiento detrás que va desde pues han pasado accidentes que sí han sucedido así es de gente que está así como tomando la foto y se va para atrás y ya tiró ahí no sé cuántas vitrinas hasta la situación de que pues ya ya salió la foto en internet y la replican 17 mil millones de veces pero eso yo creo que no es estar viendo realmente las causas de que sucedan por ejemplo este tipo de incidentes ahí por ejemplo con los museos a lo mejor es revisar el sistema de seguridad que tienen ¿no? y también pues el personal que se tendría que hacer cargo de vigilar que no pasen por ejemplo las líneas que están marcadas si es que están bien señalizadas yo creo que es como tratar de solucionarlo con algo que pues como es está en todos lados y está mal pues entonces vamos sobre eso yo creo que es ahí también es es como no ver la responsabilidad que tienen las propias en este caso instituciones de no estar pues llevando a cabo bien ciertos protocolos quizá ¿no? Claro de hecho hemos hablado mucho con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y esperamos tener pronto noticias sobre eso porque lo queremos poner en discusión ¿por qué un guardia de seguridad no te permite sacar fotos? porque te dicen es por derecho de autor ¿no? porque vas a violar el derecho de autor con esa con esa digitalización ¿no? otra vez regresamos a lo mismo están asumiendo una conducta que no existe o sea es directo a la presunción de inocencia y ahí déjame decirte que desde Libreta Negra MX también tenemos un punto de controversia porque pon tú que vas a un a un museo contemporáneo sí y pues normalmente los autores pueden estar todavía vigentes vivos pero ¿qué sucede si vas a un museo de arqueología? se no puede sacar la foto porque por derechos de autor ¿quién es el autor de esos objetos? claro o sea aunque sea un museo contemporáneo y tú digitalices y repliques están asumiendo que tú lo vas a hacer de manera incorrecta entonces si tú el típico que te dicen en los museos ay ¿qué tal que sacas unas playeras ¿no? de Demiherst pues si las sacas tienes que pagar los derechos los saques de donde los saques ¿no? o sea el hecho de que alguien saque una foto no implica o sea no hay una conexión entre A y B el problema es que las autoridades culturales se han comprado el cuento entonces de tanto que ha sido una práctica que ya se convirtió en una costumbre entonces por ahí mismo estamos dialogando con el departamento jurídico de la Secretaría de Cultura para que haya una reflexión sobre esto porque la verdad es que las personas en los museos es una forma de apropiación es una forma de que se llevan un recuerdo que admiran tal cual pie se la quieren volver a ver en su casa mil veces o tal vez se la llevan a su familia que no pudo ir o a los estados de la república donde no llega esa colección o sea no es necesariamente o sea el punto A de tomar una foto replicarlo violar derecho de autor A B no existe es un hecho que me puedo así casi cortar una mano como el bronco a decir que el 90% de los casos es un fin legítimo que es compartir cultura exacto porque en ese trayecto de estarle prohibiendo porque se asume que va a haber un mal uso claro se están ahí pues violentando de esto que hablábamos de los derechos humanos básicos la cultura la educación el derecho humano a tener una memoria porque se liga mucho a este tipo de museos los museos históricos o arqueológicos pero aquí hay seguramente muchos nos vamos a estar preguntando y reflexionando el primer aspecto que hay que considerar es que estos temas se tienen que hablar claro los tenemos que hablar porque forman parte de nuestra vida y por muchas otras razones pero ¿qué más podemos hacer Iván desde tu experiencia por supuesto para que realmente nosotros podamos hacer valer esos derechos que tenemos en este tipo de plataformas yo creo que lo primero es informarse porque muchas veces este tipo de cosas como son costumbre pues te lo dicen así como tienes que hacer tal o cual cosa y yo te lo ordeno no, no, no a ver, espera vamos a ver de qué viene y como lo que hicieron ustedes también cuando hubo una controversia pues acudes a una persona también que tenga otra versión que también tenga otra postura jurídica no es necesariamente lo que dicen los titulares de hecho autores la verdad o es lo que debe ser entonces yo creo que lo que pueden hacer las personas es como ustedes dicen seguirlo discutiendo abrir espacios de discusión foros, debates y también informarse porque creo que es la labor fundamental o digamos el éxito de ese tipo de amedrentamientos cuando ocurren esas cosas es que las personas no se informan y solo se asustan razonadamente yo estoy de su lado yo lo haría me ha pasado mil veces pero sí yo animaría mucho la información a la discusión y el debate todavía y pues pensemos que hay esperanza ¿no? o sea por ahí hay ciertas iniciativas hace un momento mencionaste a wikipedia y hay otro ejemplo que sería creative commons entonces mucha gente de repente ve estos logos ¿no? en internet de repente se comparten imágenes y aparecen como una personita que está como cancelada o una que está abierta o sea bueno ahí tienen como unos logos o unos signos ahí que de repente no sabemos que son entonces platícanos un poco qué son las creative commons y quizá también para cerrar pues lo que sería wikipedia porque al final también lo mencionaste son modelos experimentales que están circulando en la red y que pues a lo mejor el camino por ahí va así que secretaria de cultura ponte pilas claro creative commons es un conjunto de licencias que busca ser una alternativa a todos los derechos reservados cambia el paradigma hacia algunos derechos reservados yo les decía no sé mis fotografías yo las pongo y digo bueno pues con licencia creative commons donde nada más lo único que basta es atribuir nada más reconoce mi crédito no me la pagues úsala para lo que quieras nada más colocas ahí mi nombre yo quiero solamente ese crédito y de ahí hay una serie de condiciones diferentes como que digas no yo la libero pero es no comercial si la quieres comercial pues ya me hablas o que este material se regenere también otra que se publique bajo la misma licencia o sea es un conjunto de licencias que buscan que esto sea un poco más libre más abierto que se pueda compartir de una manera mucho menos restrictiva como ha venido haciéndose a lo largo del tiempo porque ya ha resultado un éxito porque a la luz de los tiempos pues todos los derechos reservados pues no ha sido un éxito o sea no ha garantizado el fin que busca de entrada entonces pues ahí animamos mucho a también informarse a usar las licencias a decir bueno pues este tiene tal vez todo esto quiero que tenga todos los derechos reservados se vale pero habrá otras cosas que digamos pues algunos derechos reservados no quiero que todo sea completamente cerrado y beneficiar este ecosistema que también crece cada día bueno pues ahí está para toda la comunidad de Libreta Negra MX y bueno pues también para quienes se interesen en el tema pues donde podemos informarnos más este Iván si pudieras compartirnos alguna red o algún medio donde podamos quizá contactarte porque pues a veces o muchas veces vamos a tener dudas respecto a esto claro la red en defensa de los derechos digitales tiene sus redes sociales R3D MX casi en todo el handler en todas las redes tenemos un blog en R3D.MX que se llama contenido libre en el cual publicamos una nota al día al menos donde todos estos temas los desgranamos también en nuestra página hay un montón de publicaciones de análisis jurídicos y publicaciones académicas en donde hemos tratado todos estos temas así que los animamos a seguirnos a mantenerse informados y también contacto arroba R3D.MX es un correo que sí leemos que sí contestamos para pues las personas que se quieran acercar que también tengan dudas incluso sobre algunos procedimientos que les lleguen relacionados a este tipo de cosas pues con todo gusto estamos a sus órdenes pues ahí está ya lo saben para que también defiendan sus derechos digitales porque existen y se llevan muy bien con los derechos humanos y pues bueno también en vista y en voluntad y en el espíritu de Creative Commons y del acceso abierto y conocimiento abierto del internet compartan este capítulo de podcast es muy importante que ustedes sigan pues dando a conocer compartiendo y discutiendo estos temas porque como ven se pone de color de hormiga en algunas ocasiones tenemos que estar muy al pendiente de lo que sucede con esta resolución y con las múltiples controversias que se tienen que meter o que ya se están discutiendo no solamente pues que ya se resolvió en la Suprema Corte de Justicia y ya está se puede revocar o se puede meter algún otro recurso de amparo u otras cosas pero es importante también que la ciudadanía tenga conocimiento de esto para que pues no no vuelva a suceder y que hagamos valer estos derechos pues bueno ya lo saben y pues también no dejen de consumir los contenidos de Libreta Negra MX recuerden que estamos en todas las redes sociales desde Twitter hasta TikTok y todo el contenido en YouTube Spotify Apple Podcast Amazon Music y cualquier otra plataforma donde consuman sus podcasts sin duda tenemos que seguir con un ojito a este tema y no se les olvide que cultivamos memorias nos vemos la siguiente ocasión muchas gracias gracias Iván muchas gracias gracias por acompañarnos aquí en Libreta Negra MX no olvides dejar tu like y un comentario además de darle click a ese botón de suscripción eso nos ayuda muchísimo para que lo que hacemos llegue a mucha más gente síguenos en X en Facebook Instagram TikTok y checa todo nuestro contenido en YouTube Spotify Apple Podcast y cualquier plataforma de podcast de tu preferencia también échale un ojito a nuestras plataformas de apoyo aquí en YouTube Patreon Paypal y Ko-fi nos vemos la próxima y seguimos cultivando memorias y y y y y y y